¡Gracias! Hoy fuimos nosotros y bueno, hay que seguir en la tónica, no hay que bajar, al contrario, hay que seguir corriendo error tras error que nosotros de pronto por ahí cometimos. Y bueno, yo creo que ya es un momento de manejar el profe y esperamos de que sea así. Bueno, háblanos de la jugada del fútbol. Es un tiro de esquina que gola a mi compañero Tanclay. Afortunadamente logro adelantarme al jugador y logro empatarla con la cabeza y afortunadamente va esto. ¿Qué significa marcarle a su equipo? Yo creo que son bonitos recuerdos, con todo respeto. El fútbol es uno. Hoy dependiendo de los colores de Patriotas, hoy se me dio la oportunidad de marcarle al equipo de que en su momento también me dio la oportunidad nuevamente de ser figura. El fútbol es ese, hay que marcar. No importa quién esté al frente, hoy me tocó Chico y contento por eso. Reaccionó después del gol suyo el Chico. Muchísimo trabajo para ustedes de marca, para la defensa, para Viconis. Afortunadamente terminó el primer tiempo y se replanteó muy bien. En el segundo tiempo le cortaron todos los circuitos. ¿No tuvo posibilidades de empatar en el segundo tiempo Chico? Yo creo que los clásicos siempre se van a vivir así, candente, a fuego. Yo creo que hoy fue un buen partido tanto para ellos como para nosotros. Como te digo, siempre en el fútbol tiene que haber un ganador. Y bueno, yo creo que no hay que ameritar lo que hizo Chico porque también propuso, quiso hacerlo de ellos. Pero al frente se encontró un Patriotas que en la semana trabajó muy bien para este partido y los resultados se vieron ellos. ¿No se aprovechó por ir los contragolpes que se tuvo con Palacios, con Trito y después con la arena de Esquitilla para hacer otro gol? Bueno, sí, yo creo que desafortunadamente perdimos muchas opciones de gol, pero bastó uno para meterlo. Con ese ganamos y contento por todo ello. ¿Y su realización es un gran trabajo y ahora pensar en un rival complicado como en la Alianza Petrolera el próximo sábado? Sí, esperemos de que sea así un buen partido igual que este, mejorando errores y esperemos de que podamos sacar un buen resultado y sí también. ¿Algo que se me quedaba? ¿Una labor que ha hecho pico al lado suyo? ¿Qué consejos usted le da para que él tenga un rendimiento óptimo en marca, que se complemente bien con usted? No, yo creo que es un jugador que tiene muchas ganas, tiene mucho empeño de salir adelante, de sacar todo lo que tiene. Afortunadamente pues está rodeado de compañeros que le ayudan, que le aportan, que le hablan fuera y dentro del terreno de juego. Él como una persona inteligente escucha y lo aplica en el terreno de juego y hasta ahora yo creo que ha sido un buen resultado positivo para él. Bueno, felicitaciones y disfruta el triunfo. Muchas gracias. Gracias.